Ya apto para llegar hasta las últimas consecuencias porque acabo de hacer una propuesta del gobierno que nos han hecho conocer los Camaradas de la Paz indicando que podemos tener un bono de 200 bolivianos y la ley 101 y la jubilación quedarían en estudio cosa que ha sido totalmente negado por todos los demás que lo ven acá presentes y lo propio a nivel nacional ha negado esa propuesta del gobierno así que si no hay la propuesta que nosotros hemos presentado y si no es aceptar eso vamos a llegar hasta las últimas consecuencias de acuerdo a lo que se va proyectando y de acuerdo a lo que los Camaradas adviertan vamos a acatar todas las medidas que sean lo propio de las señores de espacios que están aquí con nosotros presentes van a acatar y van a hacer ¡Tenemos miedo al carajo! ¡No tenemos miedo al carajo! ¡No tenemos miedo al carajo! ¡No tenemos miedo al carajo! ¿Cuántos efectivos en estos momentos se encuentran en el replegado? Estamos 500 acá en la unidad ¿Hasta cuándo es? Hasta que le vuelvo a repetir, tengamos una novedad de la ciudad de La Paz y él o sea guayana está en la cárcel, le también va a recibir algunas recomendaciones y algunas órdenes del mando superior ¿En las cañas no hay? El 100% es de plegado pero las unidades de emergencia están trabajando ¿Se van a mantener ustedes? Nos vamos a mantener en esta situación hasta que tengamos algún dato del ente matriz de la ciudad de La Paz ¿Qué se le puede decir oficial a toda la gente que vemos que está esperando finalmente? Que por favor nos disculpen que esta opción que estamos tomando, esta actividad que estamos llevando nosotros es porque ganamos poco, muy poco ganamos Y lamentablemente las notas que hemos hecho llegar desde el mes de enero a la presidencia, al Ministerio de Financias, al Tercero General de la Nación han sido hoy dos sordos ¡Ni de la Nación! 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 ¡Ni de la Nación!